Las centrales de trabajo FETRESparta y empresarial FEDECámaras en Nueva Esparta están dispuestas a buscar puntos de encuentro para impulsar la renovación de contratos colectivos con fundamentos económicos reales. Esto después de evaluar la situación laboral en la región que de acuerdo a FETRESparta mantiene una tasa de desempleo de 67%. Hemos mantenido una reunión de acercamiento entre la Federación de Trabajo del Estado de Nueva Esparta y el Comité de Cultura de FETRESparta para cambiar este punto de vista y para tratar juntos de reactivar la comisión tripartista. Sería una buena oportunidad para que los empresarios, los trabajadores y las autoridades gubernamentales nos reunamos para firmar un contrato colectivo justo para los trabajadores en medio de la situación económica que estamos viviendo. Las organizaciones defensoras de derechos humanos junto a la Alianza Todos por la Educación se concentraron en la Plaza Sucre del municipio Valencia para denunciar la grave crisis educativa en la región. El movimiento entregó volantes y realizó una asamblea para repudiar la crisis que viven los docentes en las escuelas de la región. Exigieron salarios justos y condiciones laborales. Hemos acompañado a dirigentes estudiantiles, acompañando nuevamente en la defensa de la calidad educativa. Los docentes nos encontramos en estado de abandono, en estado de inanición. El sueldo no alcanza ni siquiera para pagar el 10% de la canasta base. Además de eso, carecemos de los servicios básicos de salud. El IPASME hoy no brinda los servicios para lo cual fue hecho. Hoy los docentes están desasistidos. Tengo casos de personas, de docentes activos, pacientes oncológicos, que hoy en día son desasistidos por la parte de salud, pero amedrentados también por funcionarios cumpliendo funciones de supervisores. Docentes y representantes sindicales protestaron en la sede del IPASME de Amazonas para solicitar una reunión y aclarar la situación de la línea blanca que deben entregar a los docentes y sincerar el listado de beneficiarios. Lamentablemente vinimos los sindicatos y algunos beneficiarios con la intención de hacer la reunión con el director del IPASME y nos conseguimos que vino a la puerta de manera agresiva, de manera violenta, negó la reunión diciendo que él solamente es el único que fue a convocar reuniones y no los sindicatos y nos dio respaldo. Me sacaron, no sé qué fue lo que pasó, pero de verdad la nevera yo la cancelé dos veces. Yo quiero que el señor Denis Palma nos dé la cara y que salga a decirnos a los docentes que estamos acá afuera en el IPASME en estos momentos, que no nos dan acceso a pasar, a que nos dé la cara y nos diga que por favor, qué es lo que está pasando con eso. Habitantes del sector bicentenario del municipio Mara del estado Zulia recurren a la leña para poder cocinar sus alimentos. Las fallas en el suministro de gas doméstico eran impensables en la región, considerada en otrora como la potencia petrolera y gasífera de Latinoamérica. La imántima que tenemos ahorita aquí es del gas y necesitamos un apoyo de nuestro gobernador Manuel Rosales para que nos solucione este problema, que ya tenemos más de 30 años en este problema y ya estamos cansados, pues, si no vamos a tener que actuar por las malas. La alcaldía aquí no ha hecho nada, absolutamente nada, por eso es que necesitamos el apoyo de ustedes para que nos ayude aquí con la solución de este gas, porque ya tenemos aquí la comunidad y no han hecho nada. Hemos sentado este problema mucho en la alcaldía y no han hecho nada. Nosotros presentamos el problema del gas, principalmente, que nos hace mucha falta, porque hay gas allá en la esquina, tenemos gas en las tres esquinas y nadie ha querido hacer nada, porque es que no han querido, ni nos dejan hacer, porque es que no hacen ellos ni dejan hacer a uno. Nos tienen acosados, yo no sé, nosotros queremos solucionar este problema, a ver qué, para que nos resuelvan, pues. El evento consultivo del referendo revocatorio hecho por el Consejo Nacional Electoral este 26 de enero generó opiniones entre los diferentes sectores del país. Uno de ellos es el Partido Social Cristiano Copey, cuyo vocero principal en su visita a Cogedes manifestó que la actividad constituye una arremetida más del Gobierno Nacional, que la mayoría rechaza porque quiere una Venezuela próspera. La derruta que estamos proponiendo, que no es nada novedosa, se circunscribe a cuatro puntos cardenales para la unidad y la victoria. Estos puntos cardenales son una unidad sustentable y coherente. Tenemos que tener un solo objetivo, una sola estrategia y cada quien con su responsabilidad bien definida. Segundo, esa unidad se convierta en un gran tren unitario en donde cada sector de la sociedad venezolana tenga un vagón y tengamos una sola locomotora, es decir, un solo liderazgo. Tercero, la armonía social. Todos cabemos en Venezuela, trabajadores, estudiantes, políticos, empresarios, todos tenemos un rol que cumplir. Y cuarto, prepararnos, organizarnos y movilizarnos para las elecciones presidenciales lo más antes posible.